Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, buenos días, patria amada. Estamos trabajando hoy, primero de octubre, primer lunes de la semana, primer día del mes de octubre, el mes número 10, ya llegamos al mes de octubre 2018, bregando, luchando, siempre amando, amando, amando nuestra patria. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, pero en especial quiero enviarle un saludo muy, muy cariñoso, muy afectuoso a los estudiantes, a las estudiantes de los liceos de la educación media del país, que hoy han empezado su año escolar 2018-2019. Un saludo comprometido, fraterno. Un saludo también muy especial, profesor Aristóbulo Isturi, a todo el gremio magisterial de educación media de los liceos. Un abrazo a las profesoras, a los profesores, a todos los trabajadores, a los obreros, a las obreras, al personal administrativo, a las madres cocineras de la patria, a los padres cocineros también. Mi saludo comprometido y revolucionario a las comunidades, al movimiento bolivariano de familia, a la OBE, a la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, a todo nuestro pueblo. Pueblo y patria hecho escuela. Toda la patria una escuela. Hoy arrancamos el año escolar 2018-2019 a nivel de educación media. Aquí estaba viendo los números, muy importante, para toda Venezuela, pendiente toda Venezuela. Hoy se incorporan a clases 2.492.874 estudiantes. La educación venezolana, la educación venezolana, marcando su paso hacia el futuro. Educación de calidad, educación humanista, educación científica, educación para construir la prosperidad, los valores de la ciudadanía, de la honestidad, de la solidaridad, del patriotismo. Educación para ser patria de futuro. 2.492.874 estudiantes que se incorporan hoy. 1.958.155 en la educación pública. El 80% de los estudiantes se incorporan en la educación pública. Récord mundial. Récord mundial. Así como quieren endilgarle a Venezuela y que tienen una crisis humanitaria, yo diría logro humanitario. Avance humanitario. Habría que ver los países o los gobiernos que nos acusan y nos atacan del mundo, si tienen una educación tan sólida, tan poderosa, tan abarcante como la educación venezolana. Un millón 958.155 muchachos que tienen su cupo, su estancia, sus derechos, sus libros y toda su educación garantizada. Y también se incorporan en los colegios privados 534.719 estudiantes. Ustedes saben, bueno, mucha parte de esta educación privada, a veces es semi-privada, subvencionada por el Ministerio de Educación. Todo esto da una gran cifra de 2.492.874. Aquí están todos los datos concretos. Vamos a guardarlo, Aristóbulo. Los datos del arranque de clases aquí. Igualmente, hoy estamos inaugurando un conjunto de instalaciones educativas. Eso no para, miren, nosotros hemos pasado por momentos difíciles. Ya vamos saliendo de esos momentos más complejos. Ya vamos entrando en una etapa de regularización, de recuperación económica, de crecimiento. Vamos entrando en una nueva etapa. Una nueva etapa. Hoy, además del inicio de clase, arranca el Petro en su nueva etapa de despliegue y desarrollo y consolidación. Estamos entrando en una nueva etapa. Pero en esa etapa difícil, fíjense ustedes lo que hace el modelo capitalista neoliberal. Lo primero que hace Aristóbulo, Pedro Infante, Ubel Roa, compañeros ministros, es el recorte. Le mete la tijera, tijera a fondo, le mete a los gastos e inversiones de educación. Lo primero que hizo, por ejemplo, Mauricio Macri en Argentina. Eliminar a los ministerios del trabajo, de la cultura, de las ciencias, de la investigación, de la tecnología. Reducir los gastos en educación pública. Casi que los eliminó. Que estudie quien pueda pagar. Esa es la consigna del capitalismo neoliberal. Que estudie quien pueda pagar. Así actúa el capitalismo neoliberal. Así de sencillo. Y de destructivo. Nosotros no redujimos la inversión en la construcción de instalaciones educativas. Y ahora estamos dedicados con movimiento comunal, con los movimientos comuneros, con las UVC, con los vecinos, con el movimiento Bolivariano de Familia, a atender, embellecer y recuperar todas las instalaciones educativas del país en jornadas voluntarias los fines de semana. Junto al movimiento Chamba Juvenil, junto a la juventud, uniendo a fuerza, comuneros, juventud, UVC, Movimiento Bolivariano de Familia, estudiantes, profesores. Este fin de semana se atendieron 13.265 instalaciones educativas. Entre escuelas, liceos, el poder popular, embelleciendo, limpiando, arreglando, reparando, etcétera, etcétera. Con el apoyo activo de la Gran Misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Toda la maquinaria, la estructura, la infraestructura, la logística de la Gran Misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Esto es posible solo gracias a que en Venezuela hay una gran revolución socialista, humanista, cristiana, chavista, bolivariana. Una revolución de pueblo, una revolución de los humildes, para los humildes y con los humildes. Una revolución de los que amamos la patria, de los que amamos profundamente nuestra patria. Y le damos nuestro granito de arena, nuestro esfuerzo, nuestro pensamiento, nuestro amor, nuestro sentimiento, todos los días. Por eso es que vamos a hacer un pase ya, arrancando. Para inaugurar en el Estado de Aragua un complejo educativo verdaderamente impresionante. Lleva el nombre de nuestro joven mártir Robert Serra. Hoy, primero de octubre, estamos recordando y conmemorando el asesinato criminal vil de nuestro joven líder, mártir de la revolución, Robert Serra. Para él nuestras oraciones, para él nuestro recuerdo, para él nuestro compromiso eterno. Y en su homenaje, hemos dado el nombre a este complejo educativo de Robert Serra, para que Robert viva en la juventud. Es un complejo educativo verdaderamente impresionante. Allá en la parroquia Palo Negro, municipio Libertador, Estado Aragua. Vamos a darle el pase para ver esta impresionante instalación que va a albergar 2.140 estudiantes. 2.140 estudiantes y el pase lo va a recibir hoy día de arranque del año escolar de educación media 2018-2019, el gobernador del Estado de Aragua, Rodolfo Marco Torres. Adelante, querido gobernador. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Venceremos y venceremos! Saludos, mi comandante, estamos muy contentos, muy alegres hoy, 1 de octubre del año 2018, e inicio a clase desde el Aragua Potencia, la Aragua Cuna de la Revolución, desde el municipio Libertador. Estas tremendas instalaciones, unas instalaciones, el complejo Robert Serra. Pero vamos a escuchar primero a Bárbara, quien nos va a enviar un mensaje de amor. Muy buenas tardes, presidente. Me llamo Bárbara Marchand. Tengo 15 años de edad, soy estudiante de cuarto año de esta institución. Tengo el honor de ser la enlace municipal de la Misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra, e integrante de la Organización Bolivariana Estudiantil. Hoy, 1 de octubre, presidente, es un día muy significativo para todos nosotros, ya que Venezuela recibe la triste noticia de que la desaparición física de la metralleta, como le llamaba nuestro eterno comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Pero, presidente, Robert no murió, Robert se multiplicó en cada uno de nosotros, en cada uno de sus brigadistas, que hoy seguimos su legado, y seguimos multiplicando su legado, presidente. Además, quiero agradecerle por estas tan bonitas instituciones que hoy usted nos regala, presidente. Tenemos nuestro simoncito, muy bonito, que se llama Cuna de Robert Serra, nuestra escuela llamada Creación Robert Serra, nuestro hermoso liceo, Generación Robert Serra. Presidente, queremos darle las gracias. Somos unos muchachos comprometidos con la revolución, presidente. Rodilla en tierra con usted, presidente. Usted es un hombre luchador, incansable, que lucha por su pueblo día a día, que nunca le falla, que a pesar de las adversidades que vive el país día a día, usted da la cara por nosotros, presidente. Rodilla en tierra con usted. ¡Viva la patria! ¡Viva Chávez! ¡Viva la revolución! ¡Viva Robert! ¡Que viva la patria! Ahí están los niños, los jóvenes. Aquí podemos ver en estas tremendas instalaciones. También tenemos el honor, mi comandante, de contar acá con la madre de nuestro querido Robert Serra, nuestra querida Zulay Aguirre, quien nos acompaña, nuestra ministra Mayerlin. Bueno, en estas extraordinarias instalaciones. Es impresionante, son tres módulos, tres edificios que lo componen para educación inicial, educación primaria y media general que inician el día de hoy. Y también tenemos que decir, damos inicio a la instrucción que usted dio, donde nuestra milicia conforma a partir de hoy la Guardia Patrimonial Escolar. Ya en este colegio, en este liceo, está la Guardia Patrimonial Escolar, bueno, para cuidar las instalaciones, para apoyar a los niños y niñas de la patria. Unas instalaciones que fueron construidas gracias al convenio Venezuela-Bielorrusia. Unas instalaciones, tres edificios totalmente equipados y que nosotros vamos a estar, vamos a este momento, vamos a ingresar a una de las aulas de cuarto año, donde vamos a ver ese compromiso, esa emoción, esa alegría de los estudiantes. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva los estudiantes! Mira, aquí está la juventud, mi comandante, la juventud bolivariana, la juventud revolucionaria, que tenemos que decirlo. Hoy, estos muchachos que están acá, estos estudiantes, estarán recibiendo su tableta. Estarán recibiendo su tableta. Educación de calidad y gratuita, solo posible en revolución. Y que en el marco del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, ahí está nuestro presidente obrero, nuestro presidente guerrero, pendiente de los estudiantes, de los niños y niñas de la patria. Porque es el amor, es el legado de nuestro gigante Chávez, es el legado de nuestro eterno y nuestro amado Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros vamos a seguir, pero muchachos, despídense con un fuerte aplauso, un mensaje de ustedes los muchachos, a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. ¡Que viva la patria! ¡Que viva nuestro gigante Chávez! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Bueno, nosotros vamos a continuar, mi comandante, recorriendo estas extraordinarias instalaciones, solo posible en revolución. Y tenemos que decirlo, legado de nuestro gigante Chávez, y también, como parte de esta actividad, esta jornada, el SAIME llega a las escuelas. Mira, aquí tenemos los compañeros del SAIME. Vamos a darle un aplauso a los compañeros del SAIME. Mira esta bella niña. A partir de los nueve años, bueno, inició el proceso de sedulación en todas las escuelas, en todo el territorio nacional. Pero esta niña, desde temprano quería enviarle un mensaje a usted, mi comandante, un mensaje muy especial. Adelante. Gracias a Maduro, tenemos este SAIME tan bonito. A mí me gusta tanto, porque gracias a él, yo tengo la cédula ahorita. Y entonces, a mí me gusta, porque ya yo quería tener, yo deseaba tener mi cédula ya. Entonces, me gustó. Pero vale un aplauso a esta bella niña. El SAIME viene a la escuela. Está pidiendo espacio. Adelante, mi comandante. Estaba observando, vale, esa bella niña, contenta con su cédula. Así va a ser la cédula para los niños y las niñas. Es tan importante cuando tienen nueve, diez años, ¿verdad? Que le saquen su cédula. Y el SAIME ahora va a la escuela. Por favor, déjenme la imagen del Estado de Aragua. El SAIME va a la escuela. ¿Qué les parece? Excelente. Bueno, un saludo a Zulay, madre de nuestro querido Robert Serra. Yo quisiera que Zulay nos diera un saludo desde el corazón de una madre, de un mártir de esta revolución. que después del asesinato de nuestro querido Robert, tomó su puesto, tomó su bandera, se fue a las calles a luchar, a llevar el mensaje de la vida, de la esperanza, del futuro. Bueno, Zulay, danos un saludo desde esa fuente de vida, de alegría, que es una escuela venezolana. Adelante. Esa fuente de vida, de alegría, que es una escuela venezolana. Adelante. Bueno, señor presidente, ¿qué más decirle a usted qué gracia? ¿Qué madre no seguiría en las calles con este proyecto país tan hermoso que nos lo dejó Chávez y hoy por hoy continúa usted? ¿Cómo responderle a una madre que tiene un dolor tan grande que es la pérdida de un hijo y perder sobre todo el hijo en tiempos de revolución? En este momento tan fuerte que nos ha tocado a todos. Bueno, a mí me tocó como madre perder a Robert y hoy hace cuatro años, hasta hoy a las tres de la tarde, estuve yo con mi hijo reunida y después me dieron la triste noticia. Pero hoy, presidente, con el mismo dolor sigo en las calles. Con el mismo dolor estoy aquí en esta escuela tan maravillosa, con el mismo dolor ver que hay vida, que hay esperanza y que todos estos muchachos que hoy comienzan esta clase aquí en este hermoso liceo son mis hijos. Porque perdí uno, presidente, pero recuperé muchos. ¿Y cómo no seguir al lado de usted, que es un hombre tan valioso y que cuando nos quitaron a nuestro presidente Chávez, usted dijo, aquí estoy y siguió luchando y ahí estaba Robert, porque Robert en el 2013 seguía vivo y siguió luchando junto a usted. Y hoy por hoy, cumpliendo cuatro años de Robert, le sigo diciendo, presidente, cuente con esta humilde mujer, cuente con mi familia, cuente que no lo vamos a abandonar jamás, hasta el último momento, hasta el último respiro de nuestra vida, cuente con nosotros y sobre todo cuente que cada día que usted va dándole más vida, más poder al pueblo, es darle vida. No me va a quitar el dolor, presidente, sería mentirle, pero sí me va a dar una gran fuerza y un gran valor, presidente, para yo seguir luchando al lado de todas estas madres que hoy van a educar sus hijos aquí. Gracias, presidente. De verdad, con mucho amor le hablo como madre. Gracias por seguir luchando y estar ahí. Continuar con los sueños de Robert. Robert, lo llevamos a la universidad y le dimos una, el presidente Chávez le dio una beca para que continuara sus estudios en la UCA. Y hoy, mire usted, usted le está dando esperanza, vida a la misma educación que Robert tuvo al lado de nuestro comandante. Gracias, presidente. Gracias de mi corazón y que Dios me lo bendiga. Amén, amén, amén. Gracias, Zulay, por esa fuerza que nos da. Y hay que seguir adelante con mucha fuerza por esta niña que está ahí, por ella es que nosotros luchamos, por los niños, por tener una patria a la altura del siglo XXI, una patria de dignidad, una patria bien educada, un pueblo educado, culto, con valores, un pueblo organizado, poderoso, poder popular, le decía al ministro Aristóbulo Isturi, que me acompaña aquí en el Palacio de Miraflores, bueno, hay que impulsar con mucha fuerza el poder popular. Estamos entregándole a todos los estudiantes de educación media su moral, con sus útiles escolares de primer nivel, sus cuadernos, sus cuadernos, sus reglas, sus lapiceros, sus colores, sus colores, etcétera. Además, le estamos entregando la colección Bicentenario, estamos entregando las herramientas para el estudio, su tableta, su computadora, su canaima, pero lo más importante es la calidad pedagógica y la calidad del contenido de la educación que se le da. Y allí es donde yo le hago un llamado a los profesores, a las profesoras, al Magisterio Venezolano, Aristóbulo, mejorar la calidad de lo que se da, de lo que se instruye, del conocimiento y la calidad pedagógica, una pedagogía activa, viva, que promueva la iniciativa, el pensamiento propio, el pensamiento crítico, la capacidad de crear, la capacidad de hacer, que rescate a Simón Rodríguez todos los días. Ahí están todos los niños y niñas con su cédula de identidad. ¡Qué alegría, vale! ¡Qué alegría! Mis felicitaciones a esos niños. Y el SAI me va a ir a todas las escuelas para sacarle su cédula a todos los niños y niñas en edad de tener su cédula de identidad. ¡Excelente! Ahora, yo quisiera, gobernador, compañera ministra Mayerlin, que ustedes me muestren las instalaciones y le muestren a todo el país en cadena nacional de radio y televisión, las instalaciones de este plantel, pero sobre todo la tarea primordial, que es la tarea productiva, el CONUCO en el liceo, el CONUCO en la escuela, produciendo todo lo que se pueda producir y más. Ya tenemos la experiencia de dos años, tres años en que arrancó el plan de agricultura urbana, de agricultura escolar, de producción, es muy importante todo lo que nosotros hemos hecho a lo largo y ancho de las escuelas y liceos del país, pero tenemos que hacer mucho más, el compromiso tiene que crecer y tiene que concretarse en trabajo, en producción, aprender haciendo y hacer aprendiendo una gran máxima de Simón Rodríguez, el Sócrates de América, el Sócrates de Caracas, el gran maestro del libertador y el gran maestro de todos los tiempos de los que somos revolucionarios y socialistas. Yo quisiera entonces, compañero gobernador, compañera Mayerlin, que me mostraran las instalaciones y que me hablaran de los procesos productivos que en este complejo educativo Robert Serra se tienen planificado llevar adelante. Adelante. En este complejo educativo Robert Serra se tienen planificado llevar adelante. Así es, señor presidente, bueno, primero que nada, agradecer la inauguración de este complejo educativo tan hermoso en nombre de Robert que hoy, a cuatro años de su desaparición física, podemos decir Robert vive no solo en la misión Robert Serra, sino en estas políticas de educación gratuita y de calidad para los más más humildes y para todos y todos sin exclusión, ¿no? Esa es nuestra mayor venganza para la muerte de Robert, presidente, que todos los niños y niñas tengan educación gratuita, que todos y todas estemos incluidos en el sistema educativo y como usted y como usted ve, bueno, estamos viendo aquí el... Centro Bolivariano de Informática y Telemática. Centro Bolivariano de Informática y Telemática generación Robert Serra donde los jóvenes, los niños y las niñas pueden acceder a las nuevas tecnologías, presidente. El comandante Chávez nos mostró que nosotros y nosotras, a pesar de nuestra humildad, podemos tener acceso a todos los niveles de tecnología y usarlos y emplearlos para la formación, usarlos y emplearlos para la cultura, para las nuevas culturas, ¿no? Entonces aquí, como usted ve, ve esta sala donde tenemos a nuestro facilitador del CEBIT que imparte, pues, las clases a los muchachos en el liceo, la escuela, en todos los niveles. Pedro, nos va a enviar un mensaje, un mensaje de nuestro presidente Nicolás Maduro. Sí, buenas tardes, presidente. Un saludo revolucionario y socialista desde aquí, desde la Ciudad Socialista y aquí estamos en pie de lucha y seguimos avanzando. En este caso estamos hablando aquí con los estudiantes, ellos son de tercero grado A, tercer año A, perdón, y estamos hablando incluso del Bolívar Soberano y de todo lo que implica y todo lo que ellos necesitan saber para poder tomarse y adueñarse de este conocimiento y seguir avanzando en pro de nuestra patria. Nosotros vamos a continuar mostrando estas extraordinarias instalaciones, Mayerlín, como hemos visto, bueno, tenemos las aulas de clase, unas instalaciones de primera, nada que envidiar a ningún colegio, de verdad que son unas impresionantes y también vamos a entrar al puesto de salud, que es importante, esta extraordinaria instalación donde se está aplicando salud para la escuela. venimos de el SAIME va a la escuela y salud va a la escuela, pero quien más que la directora regional de salud que nos va a explicar sobre esta extraordinaria jornada, el plan en su segunda fase de vacunación que es importante, gratuito, gracias a quién, gracias a nuestro gigante Chávez, gracias a quién, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Buenas tardes, presidente, en nombre de todo este ejército de Batas Blancas del Estado de Aragua, gracias por este apoyo y por estas instalaciones tan bellas que usted hoy día le está entregando a esta comunidad. Sí, rapidito, para pasar a lo que es el circuito de salud, nosotros aquí, salud llega a la escuela, es un circuito, por aquí iniciamos con la evaluación antropométrica donde se va a valorar el peso y la talla del niño, posterior a esa evaluación pasamos a la revisión del esquema de vacunación. Ese esquema de vacunación, ahorita es bueno, tenemos que resaltar todo el proceso de la segunda fase de vacunación que llevamos en el país. Aquí en nuestro municipio Libertador ya hemos vacunado más de 20.000 niños y adolescentes entre las edades de 6 meses y 15 años, cumpliendo con la erradicación de las enfermedades de disteria, sarampión, y rubiola. Una vez el niño ha sido vacunado, vamos a lo que es la evaluación bucal. Ahí los especialistas hacen su revisión, la colocación del flujo y posterior vamos a lo que es la evaluación visual. Ahí vamos a determinar si algún niño tiene alguna agudeza visual. Luego de la evaluación visual, tenemos la asistencia del médico donde él va a evaluar todo el circuito y él va a determinar si algún niño tiene que ser referido a un especialista. Salud, va a la escuela. Adelante, mi comandante. Eso es la educación integral, Aristóbulo, compañero vicepresidente del socialismo territorial y social. La educación es vital para un país. Es vital porque es el núcleo donde se forja el espíritu, el conocimiento, la cultura, los valores de un país. Y nosotros hemos convertido la instalación educativa en el epicentro de todas las misiones, grandes misiones, avances y logros de la revolución socialista, de la revolución bolivariana. Que la salud vaya a la escuela, médicos y médicas de barrio adentro en la escuela, atendiendo a nuestros muchachos, vacunando, vacunando a toda la población, único en el mundo. Esto no se ve en otro país, esto se ve en Venezuela, solamente en Venezuela, la educación como eje de las grandes actividades sociales. La salud va a la escuela y precisamente todo eso va creando un nivel de calidad, de bienestar, de vivir viviendo, del vivir viviendo. Demuestra lo que es el interés del Estado revolucionario, del gobierno revolucionario en sus niños, en sus niñas, en sus jóvenes. Máximo interés, máxima inversión, máxima atención, máximo amor, para que nuestro sistema educativo siga creciendo. Estábamos viendo un dato importante, oído, oído. Son tres minutos para la una de la tarde. Vamos a acelerar para que ustedes puedan ver su novela ahora. Oído, oído, oído. Un dato importante, la escolaridad. la escolaridad este año ha aumentado el 7%, con relación al año pasado. Un dato redondo, redondo. O sea, hay 7% más estudiantes este año que en el año escolar 2017-2018. y le decía al Ministro de la Juventud, Pedro Infante, estamos en Congreso de la Juventud, en el debate sobre el montaje, el falso positivo que nos han hecho con las misiones, con las migraciones, perdón. Nos han hecho un falso positivo. Supuestamente, si se hubieran ido dos millones de venezolanos, bajara la escolaridad, fuera al revés, 7% menos escolarizado. ya hubiera bajado el consumo eléctrico y es al revés, cada día aumenta. Ya hubiera bajado el consumo de alimento y cada día aumenta. Ustedes ven, ahora con el salario petro... petrolarizado, ustedes ven como los fines de semana la gente sale a comprar a bastos supermercados impresionantes. ¿Eh? Entonces, nos han montado en una guerra psicológica y han hecho creer al mundo y a muchos venezolanos que de verdad se fueron dos millones, por favor, Dios mío, imposible. Se fueron algunos miles y apenas hice un llamado, vuelta a la patria, todos están regresando, todos están regresando. Los que estaban en Colombia desesperados, agarran el autobús que le mandamos desesperados, vamos para Venezuela. Los que estaban en Lima y Quito desesperados, basta de esclavismo y de xenofobia y se vienen por miles. Los que estaban en Boa Vista los habían engañado, los habían engañado. Le prometieron trabajo, vivienda, salud y estudio para sus hijos. Si firmaban una, un papel de ACNUR, de unos representantes de ACNUR que estaban en la frontera, yo dudo que sean de ACNUR de verdad, pero se presentaban con un carnet de ACNUR aquí, ya ACNUR tiene la denuncia y le hacían firmar un papel donde se declaraban perseguidos políticos del régimen, perseguidos políticos se declaraban para poder, para que le dieran ingreso a Brasil y en Brasil cuando llegaban, mentira, abandonó total, miseria, mendicidad, terminaron pidiendo plata en las calles, gente que tenía aquí su taxi, su trabajo, su pulpería, su comercio, su empleo y tenía a sus hijos estudiando, estudiando de manera gratuita y con calidad, se dejaron engañar, no todo lo que brille es oro, escucharon falsos cantos de sirena oligárquica, apenas dijimos vuelta a la patria, vuelta a la patria, se vinieron todos y así debe ser el plan vuelta a la patria, ahora es que lo vamos a reforzar con mucha inversión para que todos aquellos venezolanos y venezolanas que se fueron escuchando falsos cantos de sirena regresen a Venezuela a estudiar, a que sus hijos estudien aquí tranquilos, felices, a trabajar por nuestra patria, yo les tiendo mis brazos y les doy la bienvenida a todos los venezolanos, miles de venezolanos, ya van más de 7000 venezolanos y venezolanas que han regresado a la patria mi abrazo y digo adiós, que los bendiga, bienvenidos a su patria y bienvenidos todos aquellos que quieran regresar, yo les voy a garantizar su autobús o su avión, se los voy a garantizar para que vuelvan a la patria y desmontemos definitivamente las campañas de guerra psicológica que por la vía de mentiras migratorias pretenden una intervención de Venezuela así es nuestra Venezuela lo que dije en la ONU Aristóbulo cuando fui a Nueva York hace 4, 5 días esta es la Venezuela de verdad si el mundo quiere conocer cuál es la Venezuela de verdad es la Venezuela de la educación gratuita de calidad para todos y para todas es la Venezuela de la cultura es la Venezuela de la vida de la esperanza del futuro de la inclusión de la inversión social de la distribución de la riqueza esa es la Venezuela de verdad la que existe con dificultades nuestras dificultades las enfrentaremos las enfrentamos y las superaremos así que bueno yo quiero seguir en contacto con este complejo educativo magnífico extraordinario hermoso funcional que estamos inaugurando en el municipio libertador del estado Aragua me iban a mostrar no sé si ya están en posición me iban a mostrar lo que va a ser la agricultura estudiantil el CONUCO estudiantil adelante gobernador agricultura estudiantil el CONUCO estudiantil adelante gobernador mi comandante aquí estamos en la Venezuela de verdad y antes de pasar al CONUCO entramos acá a la cocina con las cocineras de la patria aquí tenemos a Gleidy el PAE el programa de alimentación escolar la soberanía agroalimentaria adelante Gleidy buenas tardes señor presidente nosotros los cocineros y cocineras de nuestra patria le damos las gracias señor presidente por este urbanismo que nos hizo por esta institución que nos hace sentir felices y alegres ya que nuestros niños tienen una alimentación balanceada tienen su desayuno su almuerzo su merienda su merienda gracias presidente esto solamente se logra en la revolución la lucha sigue señor presidente vamos bueno parte como usted ve de estas extraordinarias instalaciones también es la garantía del PAE del programa de alimentación escolar del desayuno del almuerzo de la merienda para los niños y niñas de la patria unas instalaciones de primera totalmente equipadas bueno que nos permite darle Mayerlin el alimento a los niños ya vamos a pasar a la parte productiva pero antes de pasar a la parte productiva aquí tenemos una bella niña que nos va a bailar y nos va a enviar un bello y hermoso mensaje vamos a escuchar primero a esta hermosura de niña mi comandante adelante si es verdad nos hace falta mucha falta vas a hacer mi comandante me escucha no me va a responder pero por ti respondo yo porque ya sé responder respondo con las verdades respondo con mi querer respondo con tu verdad que por fin logré entender que nos amaste con locura con frenes y de tu ser que diste tu propia vida nadie lo puede creer tan rápido te no fuiste soldado patrita fiel mi comandante me escucha muchos no te pueden ver pero yo a ti si te veo cada rato y en tropez te veo en las mañanas cuando empieza a amanecer te veo en las escuelas te veo en el cuartel te veo en las iglesias creyente soy de tu fe te veo en la calle larga de sabaneta a pie te veo siempre te veo como no te pueden ver te veo cuando estás en el urbanismo para hacernos sentir bien te veo siempre te veo como no te pueden ver mi comandante me escucha mi comandante me escucha dime si me escuchas hombre algunos no te quieren ver véanme con el morral que yo aquí le traer y vendrán conmigo puesta Fabricio Alí el Che y vendrá Simón Bolívar junto al general Elzequiel Cualcaipuro vendrá junto a José Gregorio también Martín también vendrá acompañado de Fidel Mamá Rosa traerá araña con el sabor de la miel vendrán libres sin cambiar de parecer vendrá Chávez al combate con Jesús de Nazaret si yo los veo a ustedes ustedes a mí me ven véanme porque yo soy Chávez y Chávez también usted porque Chávez somos todos combatiendo hasta el vencer viva Chávez y nuestro presidente Nicolás Maduro la música para que vean a la burriquita esta extraordinaria presentación de los niños y niñas de la patria mi comandante adelante Aragua 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 potencia Aragua cuna de la revolución mientras estas hermosuras bailan tenemos allá los niños y niñas de la patria nosotros continuamos al área productiva no le quites el sonido vale la capacidad la fortaleza que no es solo una escuela por aquí está mi compañera ministra Mayerlin que no es solo una escuela sino también es la parte productiva la familia el movimiento bolivariano de familia la concreción el plan producir en concreto y al lado el conuco con los conucos escolares y el día de hoy nosotros podemos mostrar diversas modalidades de la agricultura urbana el huerto adelante presidente quiere usted hacer alguna pregunta bueno estábamos viendo el conuco vamos a continuar viéndolo adelante bueno estábamos viendo el conuco vamos a continuar viéndolo adelante presidente como le venía diciendo aquí en este complejo educativo tenemos varias modalidades de lo que es la agricultura urbana tenemos los huertos intensivos que podemos ver al fondo que han venido trabajando estudiantes maestras obreros obreras cocineros cocineras brigadistas robercerra del punto y círculo puesto que aquí estamos dentro de un urbanismo y pues ahí hay una brigada bastante fuerte inclusiva hemos logrado incorporar estudiantes brigadistas robercerra en el marco de la escolarización que usted tanto mencionaba tenemos las mesas organopónicas que usted puede ver a mi lado con sus kits escolares las asperjadoras machetes chícora y al lado podemos ver también una siembra directa de musasias cebollín melón de varios rubros alternativos pero además importantísimo señor presidente lo estratégico no es solo producir lo que nos toca pues en este momento debemos producir para 2400 estudiantes el tema de la planificación como entre el ministerio de educación y el ministerio de agricultura urbana nos planificamos entendemos que debemos llevar los alimentos a nuestros niños y nuestras niñas en desayuno almuerzo y merienda y la mayoría de esos alimentos deberían ser producidos en los espacios educativos en su punto y círculo pero también estamos aportando al tema de la producción de semillas producción de insumos organopónicos para la agricultura urbana asimismo señor presidente en este mismo urbanismo se encuentra un centro de producción agrícola que es por supuesto y debe tributar al tema social y bueno señor presidente le devuelvo el pase para que nos diga sus comentarios con respecto a este elemento de la agricultura urbana y los conducos escolares en un solo camino hacia la producción hacia la soberanía alimentaria así es escuelas productivas aprender aprender haciendo con las manos sembrando cosechando construyendo trabajando aprender haciendo y hacer aprendiendo es una máxima de la filosofía de la concepción robinsoniana de Samuel Robinson nuestro gran Simón Rodríguez una de las tres raíces de la revolución bolivariana fundada por nuestro comandante Chávez nosotros tenemos raíces profundas verdaderas reales es lo que yo digo en el mundo la revolución bolivariana tiene su propia filosofía su propio paradigma su propio marco teórico su propio sistema de pensamiento nosotros tenemos un sistema de pensamiento criollo criollo criollito surgido de la lucha de 500 años o más surgido de las experiencias acumuladas de la inteligencia colectiva surgido si de tanta 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 capacidad que han demostrado nuestros líderes en la historia Simón Bolívar Simón Rodríguez Antonio José de Sucre Ezequiel Zamora Cipriano Castro Hugo Chávez tenemos un sistema de pensamiento y ese sistema de pensamiento si tiene algo Aristóbulo de virtuoso es que es un sistema que nos lleva a la acción transformadora a la acción transformadora Carlos Mar dijo hace 150 años refiriéndose a los sistemas de pensamiento europeo dijo hasta ahora algo así dijo en las tesis de Fervor Bach hasta ahora la filosofía ha servido para interpretar el mundo de lo que se trata es de transformarlo y resulta que el modelo de pensamiento la forma de pensamiento venezolano bolivariano robinsoniano revolucionario latinoamericano nos lleva a la acción transformadora nosotros resolvemos esa contradicción que Marx habló del pensamiento aéreo abstracto europeo nuestro pensamiento no es aéreo tiene capacidad de la abstracción tiene la capacidad de la formulación pero siempre lo que yo le digo a los ministros a las ministras siempre y recogir el comandante Chávez como gran lección siempre tenemos que ir a la acción transformadora por eso es tan importante que el estudiante desde la edad temprana siete años ocho años nueve años aprenda a sembrar arroz caraota aprenda a trabajar con animales ovejos caprinos aprenda a ordeñar una vaca todos ese conocimiento no lo tuvimos nosotros nosotros nos dieron un conocimiento alejado de la naturaleza del sistema productivo nos convirtieron en seres dependientes consumistas yo lo que quiero crear construir seres activos no dependientes productivo productivo escuela productiva escuela productiva Aristóbulo vamos a convertir el año dos mil dieciocho dos mil diecinueve el año escolar que está empezando el día de hoy vamos a convertirlo en el año de la revolución económica escolar vamos a hacerlo Aristóbulo tú tienes la experiencia el conocimiento la fuerza el plan vamos a hacerlo Aristóbulo la revolución económica yo quiero ver florecer mil conucos quiero ver florecer de las manos de los estudiantes de los profesores quiero ver florecer el trabajo para que Venezuela vaya encontrándose con los nuevos valores para que los venezolanos nos vayamos encontrando a través del trabajo con los valores del esfuerzo del sacrificio del que sabe cómo se producen las cosas y aprende a valorar lo que tiene es muy importante construir un país de hombres y mujeres laboriosos trabajadores que aprecien lo que es el trabajo el esfuerzo y el fruto del trabajo y vayamos rompiendo con los esquemas de la dependencia del ocio etcétera etcétera bueno estamos hoy empezando el año escolar 2018 2019 en todos los liceos del país y en los colegios privados de educación media nos venimos de Aragua para Miranda vamos a darle un pase al gobernador del estado Miranda compañero Héctor Rodríguez quien va a inaugurar la unidad educativa nacional Hugo Chávez en Guarenas estamos preparados adelante gobernador gracias presidente nos encontramos acá en Ciudad Belén Guarenas en el estado Miranda en el liceo Hugo Rafael Chávez Frías como lo llamó la comunidad este es un liceo completamente nuevo que usted ha concluido y hoy le está entregando a la comunidad un liceo que tiene una capacidad presidente para 580 estudiantes aquí al lado del liceo hay una escuela la mayoría de estos muchachos muchachas jóvenes de la patria que hoy están en un salón de primer año están viendo clases de matemática en este momento vienen de esa escuela antes tenían que ir hasta el pueblo hasta el casco histórico de Guarenas para estudiar ahora no hoy al lado de la escuela tienen su liceo que garantiza la continuidad educativa y es una muestra más presidente del gran esfuerzo en materia de infraestructura de recursos que está desarrollando el estado bolivariano el gobierno bolivariano en materia de educación este liceo además presidente tiene el programa de alimentación escolar con su comedor con toda su cocina tiene la sala de computación tiene está dotado con los kits deportivos están recibiendo hoy uniformes zapatos bolsos escolares además de eso presidente hoy está integrándose el plan de salud escolar con toda la jornada de vacunación es decir es una tensión integral quiero darle la palabra al viceministro Jorge Pérez un joven líder de la revolución bolivariana para que nos hable de todo el esfuerzo que a nivel nacional estamos haciendo bueno nos llena mucha de mucha alegría de mucho compromiso el entusiasmo con el cual hoy estos niños niñas y adolescentes regresan a clases en la educación media en las escuelas técnicas en toda la patria son más de 4 mil liceos que hoy reinician sus clases que hoy vienen en el regreso a clase educando en comunidad y es importante destacar este concepto que hoy nuestro presidente Nicolás Maduro a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación viene desarrollando en cada uno de los planteles educativos de todo el país educando en comunidad como se vincula cada uno de los consejos comunales de los movimientos sociales organizaciones en torno a los planteles educativos y se empoderan de la institución viendo así como cada uno de nuestros planteles educativos se convierte en territorios comunales espacios para el encuentro de la comunidad para el fortalecimiento de los valores para el encuentro para el entusiasmo para el compromiso y para el avance del estudio en colectivo un saludo presidente un gran orgullo para nosotros saber que está en conocimiento de esta construcción es hermoso ver que en este urbanismo Ciudad Belén obra nuestro comandante Chávez hoy se le sube un escalón más en la calidad de vida estos niños y niñas jóvenes que están ingresando al liceo ahora tienen su liceo donde ellos viven garantizando la cercanía garantizando el acceso y sobre todo hemos visto con mucho amor como la comunidad se ha organizado para cuidar estas instalaciones muy contentos muy orgullosos y reiterando el compromiso de todos los que acompañamos esta tarea de seguir trabajando por la preservación de la revolución la preservación del mensaje del comandante Hugo Chávez la preservación de ese esfuerzo que usted está haciendo en el mundo y que nosotros vamos a defender en el territorio así es presidente y como esta institución educativa que hoy inauguramos en Ciudad Belén la revolución bolivariana está construyendo 23 nuevas instituciones educativas en el estado Miranda en todos los municipios esta semana estaremos inaugurando parte de esas instituciones educativas que ya se han culminado y en todas ellas no solo en las que se están construyendo nuevas sino en las que hemos heredado hemos recibido en la gestión de la gobernación estamos trabajando por aplicar integralmente el plan de calidad educativa por tener una educación integral donde en todas las escuelas reciban el programa de alimentación escolar materia que queremos agradecerle especialmente presidente porque desde que usted aplicó el programa de alimentación escolar desde que llegamos a la gobernación del estado Miranda la matrícula en las escuelas de la gobernación ha crecido 37% en la muestra de la confianza a las políticas nacionales a las políticas de la revolución bolivariana así que desde Ciudad Belén desde Miranda le agradecemos y despedimos este pase muchísimas gracias señor presidente bueno gracias a ti gobernador líder joven revolucionario Héctor Rodríguez Castro gobernador del estado Miranda y el viceministro joven también Jorge Pérez y a todos los estudiantes ahí estaban que felicidad da ver a los estudiantes con su sonrisa ya en clase con su moral ese moral uno lo ve por las calles he visto muchos adultos con su moral mucho mucho yo creo que el papá y la mamá le cambian el moral al niño por uno nuevo que le compran por ahí y les gusta más el moral tricolor esto solo sucede en Venezuela solo sucede en Venezuela que la tasa escolar este año haya crecido 7% hay un estudio internacional que me hace llegar el ministro Jorge Rodríguez donde precisamente un estudio en Colombia nuestra hermana Colombia donde la tasa de escolaridad disminuyó el 10% 10% menos estudiantes vinculada a la migración de 1999 al año 2009 vinculado a los miles de colombianos que se fueron a vivir al exterior se vinieron a Venezuela a Panamá a Ecuador a Perú a Argentina a Chile a Estados Unidos a Europa para que ustedes vean que eso tiene una relación directa directa proporcional se está incorporando 7% 7% casi 500.000 estudiantes nuevos tenemos que sentirnos orgullosos del sistema educativo venezolano y seguir fortaleciéndolo en su calidad en los valores que transmite en el conocimiento que transmite y además en la manera como abarca a la sociedad para impactarla positivamente hacia una sociedad del vivir viviendo una sociedad socialista cuando hablamos una sociedad de bienestar una sociedad del vivir viviendo estamos hablando del socialismo del futuro del humanismo del siglo XXI bueno vamos a hacer otro pase saludos a Miranda vámonos al estado Bolívar al sur de Venezuela a la parroquia Unare municipio Caroní allá se encuentra el compañero gobernador Justo Noguera y vamos a inaugurar un liceo nacional un liceo extraordinario hermoso que va a tener 648 estudiantes a partir del día de hoy el liceo nacional Hugo Chávez adelante gobernador alegría alegría no escucho los aplausos para Chávez un día bonito un día glorioso para el estado Bolívar para nuestra patria y muy especialmente un día glorioso para el municipio Caroní estamos inaugurando el liceo nacional Hugo Chávez aquí está con nosotros nos está honrando con su presencia nuestra viceministra del poder popular para educación Gisela Toro nuestra directora que le deseamos todo el éxito necesitamos su éxito porque su éxito es el éxito de la patria cuídenos estos muchachos yo sé que lo va a hacer y contamos con nuestro alcalde Tito Viedo quien junto a su equipo de trabajo se esforzó para este logro la primera etapa de este liceo un liceo donde van a estudiar nuestros niños nuestros jóvenes nuestras niñas es el futuro de la patria yo quiero un aplauso para estos niños que están iniciando este reto bonito de patria solo en revolución se logra este presente ahora son amores como dice nuestro comandante eterno así que yo quiero dejar en presencia en los micrófonos de nuestra viceministra siempre querida y siempre bienvenida en esta zona muchas gracias gobernador bueno aquí estamos como decía el gobernador con alegría siguiendo el legado de nuestro comandante supremo estamos acá por instrucción de nuestro centro del esfuerzo de nuestro presidente Nicolás Maduro nuestro ministro Aristóbulo Isturi con el trabajo mancomunado de nuestro gobernador y nuestro alcalde viendo hecho realidad un sueño de esta comunidad lo más importante aquí es que hay un pueblo participativo que hace honor a ese principio de nuestra constitución de democracia participativa y protagónica aquí se ve un pueblo ocupado de su educación de la educación de sus muchachos hemos visto mucho entusiasmo mucha alegría mucha participación y mucho interés en que la escuela se mantenga el liceo se mantenga en estas hermosas condiciones como lo están recibiendo y la ampliación seguir creciendo tenemos terrenos hermosísimos grandes para que se haga realidad también ese sueño de nuestro presidente Nicolás Maduro lo que son los conucos escolares es una obra para la zona que más ha crecido de nuestra ciudad es una obra para la parroquia unare que es una parroquia compativa de trabajadores de trabajadoras y que hoy con esta inversión y gracias al apoyo y del presidente Nicolás Maduro de la gobernación del estado como un solo gobierno de nuestro ministerio hoy inauguramos dejamos formalmente inaugurado el liceo Hugo Chávez en el core 8 en la parroquia unare que viva Chávez que viva no queda bueno un saludo al estado Bolívar miren las instalaciones del liceo nacional y así hay que seguir invirtiendo Aristóbulo ahora que estamos entrando en un periodo de recuperación económica y de crecimiento nosotros tenemos que calcular muy bien el plan de la patria 2025 Aristóbulo las inversiones escuelas liceos la suspensión a algunos sectores privados que son una opción para la población también y el fortalecimiento de las escuelas técnicas tenemos que ver bien el plan porque hay que presentarlo a la asamblea nacional constituyente el plan de la patria 2025 muy pronto voy a acudir a la asamblea nacional constituyente para plantear y sea discutido y aprobado constitucional y legalmente el plan de la patria 2019 2025 que va a regir el desarrollo económico social político institucional nacional internacional de nuestra patria rumbo rumbo al 2025 en la era bicentenaria será el plan con que transitaremos los años 2021 hay 2021 si del bicentenario de Carabobo y los años del bicentenario hacia adelante próximo año estaremos conmemorando el bicentenario de Boyacá por todo lo alto a todo trapo como se dice vamos a conmemorar el bicentenario de Angostura vamos a conmemorar el bicentenario de Boyacá y las escuelas y liceos profesor epicentro centro de esa convocatoria al recuerdo a la memoria a la celebración al agradecimiento a Bolívar nuestro libertador si al agradecimiento historia está grande ustedes no saben lo orgulloso que uno se siente cuando sale del país y nuestra patria es reconocida como una patria heroica de lucha es una patria histórica una patria y un pueblo de historia verdaderamente miren en Nueva York recibí manifestaciones de admiración por el pueblo de Venezuela de todos los gobiernos del mundo de África de Asia y más allá de América Latina del Caribe de los pueblos de los movimientos sociales impresionante la cantidad de invitaciones que tuve para ir a eventos no pude atenderlos todos el canciller Jorge Rías atendió a parte de los eventos de los movimientos sociales de intelectuales de artistas porque en el mundo a pesar de la campaña brutal brutal que hay contra Venezuela yo se lo decía al secretario general de la organización de Naciones Unidas Antonio Guterres la campaña que hay contra Venezuela no tiene comparación y la única forma en que nosotros la hemos contrarrestado y la hemos derrotado es con esta verdad que hoy hemos visto con una patria de verdad con una patria orgullosa de sus raíces con una patria que trabaja que estudia que se forja que avanza ese es mi llamado a los venezolanos hoy primero de octubre inicio del año escolar 2018-2019 para la educación media ese es mi llamado a trabajar a estudiar a avanzar para atrás ni para coger impulso Venezuela siempre hacia adelante avanzando vamos Venezuela vamos todos y todas con amor con unión porque juntos todo es posible felicidades a los liceos y colegios de Venezuela y que Dios bendiga la educación de nuestra patria hasta la victoria siempre venceremos patria amada gracias Venezuela ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria gracias 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 por ver el video.